Les presentamos las noticias de hoy jueves 7 de septiembre. La Fiscalía Colombiana interrogará a los autores de amenazas contra la hija mayor de Petro. La Fiscalía Colombiana informó que ya identificó a los supuestos autores de los mensajes amenazantes de muerte que recibió Andrea Petro Errán. La hija mayor del presidente colombiano Gustavo Petro y que lo citará al interrogatorio. Muere la cantante española María Jiménez a los 73 años. La cantante española María Jiménez, famosa por canciones desgarradas como Se acabó en el aborto. El machismo murió esta madrugada en su ciudad natal Sevilla. A los 73 años después de más de 50 años en los escenarios y platos de televisión. La artista nacida en el popular barrio de Triana en la capital andaluza recibirá el homenaje de todos los sevillanos a partir de hoy mismo en el ayuntamiento de la ciudad donde se instalará su capilla ardiente. Fallece la diputada Lucrecia María Hernández Mack. La diputada del Movimiento Semilla Lucrecia María Hernández Mack falleció. Lo informó la referida agrupación política en sus redes sociales. Armada incauta 350 kilos de cocaína en el Caribe colombiano en operación internacional. Una operación conjunta de las Fuerzas Navales y Aéreas de Colombia, Panamá y Estados Unidos permitió la incautación de 350 kilos de cocaína en el Caribe colombiano, informaron fuentes oficiales. Gracias a operación transnacional en medio del mar fueron incautados 350 kilos de cocaína, dijo el Ministerio de Defensa de Colombia en las redes sociales. Un sismo de magnitud de 6.2 remece la zona centro y norte de Chile. Un sismo de magnitud 6.2 en la escala de Richter sacudió la zona de centro y norte chileno. Sin que por el momento se tenga constancia de víctimas ni daños materiales graves, informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tal y Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love.